¡Epa! Aquesta está trancada, ¿no? Pero bueno, pero es igual que la otra, cariño. Ya, bueno, uno que no te avisa. Al cráter de Monsacopa. ¿Están qué, cariño? Estos zapatos están mirados de sí, cariño, es cuestión. Cari, ¿trajiste la cámara? Sí. Sí, miradá. ¿Por qué no la pones ahí y hacemos una foto los cuatro? ¿La pusemos en el bank? Y nos juntamos en el suelo. No. Nos juntamos en el suelo. Ve. Me estoy con una cosa. Echernos dos. Espera, que paro el vídeo. Venga, chicos, venga.